bienvenidos a un nuevo vídeo y ahora les traigo algo súper bonito que es algo que quiero mostrarles que yo voy a hacerles aquí es respecto a un florero pero bueno esto tú lo puedes utilizar para la decoración de tu casa habitación para estas temporadas pero yo realmente o sea me encanta la idea pero yo para lo que lo voy a hacer es para un regalo de cumpleaños para mi abuelita entonces este medio súper bonito compartir es esto que me encantan estas cosas entonces es algo muy práctico y muy fácil de conseguir esas cositas ustedes pueden conseguir hasta en su casa y pues voy a poner los materiales enseguida para que ustedes como que una idea de qué es lo que vamos a ocupar lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner estas cositas que son del bosque ramitas esto no sé qué es entonces vamos a poner poquitas cosas ahí y luego le vamos a poner chocolates y nuestros dulcecitos y luego le vamos a poner otra capita de lo mismo y se va llenando y le ponemos y así sucesivamente hasta que nuestro florero se llene y estas son las flores que yo escogí como pueden ver yo le puse estas que es como para hacer moños esto yo ya se lo puse así que ahorita lo voy a enseñar más o menos como y como les comentaba así es como se van a ver por eso hice la cámara aquí hay uno y esto lo acomodamos así entonces esto le da volumen lo que vamos a pasar es que yo conseguí esta calabacita que viene con muchos brillitos y también le pegué esto y entonces yo reutilicé este popote que había por ahí y bueno yo le puse esto para que también le dé un volumen bonito entonces aquí se lo vamos a poner más o menos donde tú veas que te guste si puedes apreciar se va a ver así por lo último que vamos a hacer o sea tú puedes coger flores de tu elección de las temporadas que tú quieras pero bueno estamos en la temporada estamos en septiembre octubre entonces nos favorece mucho estas cositas la verdad que está muy bonito y yo lo que voy a hacer es cortar de este que compré que es doradito que está precioso lo que hago es cortar un buen de este y hacer un moño ahorita se los voy a enseñar yo ya corté este entonces yo lo que hago aquí es hacer un moño súper sencillo súper sencillo entonces hacemos esto y así o sea no es tanta la dificultad nomás que hay que ponerlo pues muy bien ya tú lo vas ajustando como quieres que se vea así yo lo pongo así y así es como nos quedó nuestro arreglito bonito déjenme hacerles una toma más bonita muchas gracias por quedarte hasta este momento del video y quiero decirte algo que te quiero con todo mi corazón y otra cosita más si tú eres nuevo aquí quiero decirte que no olvides suscribirte y también no olviden chicos si chicas darle me gusta al video si hay algún comentario que quieren dejar lo pueden dejar ahí abajito cualquier cosa alguna idea para un video o cualquier cosa que me quieran decir es bienvenido ustedes pueden escribir todo lo que quieran ahí y pues nada finalizamos este video y espero les haya gustado esta idea decoración regalito que espero que ustedes lo hagan y si ustedes hacen esta hermosura les voy a dejar mis redes sociales para que me etiqueten y yo pueda ver la creatividad de ustedes mis chiquitos my babies preciosos esto es todo por el video de hoy espero y les haya gustado nos vemos en el siguiente video y les mando muchos 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 besitos bye bye